Ya casi gano con mi high score en Pac-Man. Tengo que ganar. No, 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 no. Los fantomas vienen. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, tira, tengo un new high score. A ver, y soy el número uno. ¡Sí! Hola, vaquerito. ¿Quieres venir a ver una casa sorpresa? Me encantaría. Sí, vamos. Ok. ¡Hola! ¿Quieres venir tú también? ¡Sí! ¡Yo quiero hacer pijama! Ok. Ok, les voy a explicar. Esta casa tiene cuatro puertas y ustedes van a elegir una para ver qué hay adentro. Ok. Ok. Yo quiero el número uno. Es porque el pijama ya fue muy alejante. Vamos a ver qué sorpresa se esconde en la puerta número uno. ¿Qué es? Uno estampo en mi mejor amiga. ¡Oh! ¡Ah, quizá eres tú! ¡Sí! Y ella es uno súper bebé. Entonces, en la gano para allá. Aquí tienes, gracias. Y lleva volando. ¡Wow! ¡Make-up! ¿Qué tú querés? Sí, tarea. ¡Oh! Esto es perfecto que le doy para bárbaro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno cuisí y una bolsa! ¡Se me está cuisí! ¡Ah! ¡Y una moneda! ¡Qué hace aquí! Bueno, cuercas no me uno. ¡Ah! ¡Qué me sigue! ¡Ah! ¡Un joven! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un joven! ¡Guau! ¡Pero que ya se está moviendo! ¡Ella está viva! ¡Guau que no puede la pillar! ¡Qué! ¿Qué estás diciendo? ¡No puede la pillar porque la puerta está sellada! ¡Todo tomando sellada! ¡No puede la pillar por todo el tiempo! Bueno, ok. Pasamos a la puerta número dos. Ok, vaquerito, es tu turno. Aprendeo que sea algo emocionante. Ok, a ver qué tienen aquí. ¿Y tú traes todo mi ice cream? ¿Es que? ¿What? ¿Por qué hay tantos bebés? ¡Oh! Entonces, debes que traer mucha comida. ¡Oh, my God! ¡Yo traigo una! Y una moneda otra vez, pero es un peli. Sí, suena. Oye, ¿por qué están aquí? Ah, tal vez piso en tan... Oye, con este té. Yo quiero una. Mira qué tierna. ¡Gu, gu, gu! ¡Oh! ¡Bien! Esta está muy tierna. Te me puedes llevar. ¡Mamá, chiquita! Definitivamente, estas bebés, Eloé, son muy tiernas. Yo lo sé, yo quiero todos los bebés. ¡Uh, este es Bum Bum! ¿Eh? Ok, sí. Este es Bum Bum. Solo te hace locos, ¿verdad? Ok, veremos qué tenemos aquí. Wow, ok, tenemos una moneda. ¿Otra vez un nico? Ok. ¿Qué es? No, es un dino. Ok. ¡Mira! Tenemos una LOL. ¡Hola! Wow, Utsku. ¿Qué me dijiste? Nada. ¿Me dijiste Gonsku? Dije Old School. Esa es la parte de que eres. Estoy en la mejor con mi clase. Wow, esa es una razón. Ok, no te enojes. Bye. Oye, oye, tú. ¿Qué haces? Ah, ok. Hola, Mirabel. ¿Cómo te vas a encontrar mi magia? ¿Cómo te vas a encontrar mi magia? ¿Cómo te vas a encontrar mi magia? Última puerta, chicos. Espero que no saco mal. Yo también. Pasa para dos. Espero que no saco gracioso. Para mí también. A ver, pase algo, Guitio. ¡Ah, no, cosas, Guitio! ¡Que voy a llame! Ah, ok. Vamos, vamos. A ver dónde está. Abrimos esta puerta juntos. Yo pido. Maldito lo vas a hacer, pero yo voy a verte para que sea como si fueran juntos. Ok. Ah, es que estoy un poco confundida con mi... Ay, creo que... Ay, ok. Se vea donde pasa yo. ¡Ah! ¡Ay, no! Se nos cargó el payaso. ¡Sí, me tocó el payaso! ¡Ah! 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 Ya nos cargó el payaso. ¡Ah! 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 Gracias.